¿Sabías que, si quieres preparar adecuadamente un examen, debes realizar los dos primeros repasos dentro de las primeras 24 horas desde que has estudiado el texto? Ese es el periodo en que la curva del olvido presenta mayor inclinación. Herman Ebinghaus fue el primer investigador que demostró, a finales del siglo XIX, que las funciones mentales superiores pueden estudiarse en un laboratorio de manera científica. Afirmó que olvidamos muy rápidamente durante la primera hora y que el olvido va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. A partir del segundo día se olvida ya muy poco de lo aprendido y los repasos permiten recuperar lo olvidado, siendo necesario menos tiempo en cada repaso para conseguir los mismos resultados de aprendizaje que la primera vez. Otros aspectos que pueden mejorar la memorización son, comprender lo que vamos a repasar. La comprensión es el paso previo al recuerdo. El repaso debe hacerse en periodos cortos de tiempo y durante diferentes días. Interesa conformar y estructurar la información de tal manera que estimule a comprenderla y asimilarla y luego reproducirla. Cuarto, se ha de contextualizar la información que vamos a repasar. Si determinados datos están fuera de contexto, puede llegar a hacerse muy difícil establecer las conexiones y asociaciones necesarias para recordarlo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.